Bueno, creo que ya lo tengo todo para nuestro viaje de lujo de chicas. Florinda, cariño, ¿ya estás lista? ¡Ostras! ¿Y todas esas maletas? ¿Pero no eran solo tres días? ¡Mami, ya te vas con las chicas! ¡Madre mía! ¡Sí que llevas un montón de maletas! ¡Son casi más grandes que yo! No seáis exagerados. En esta vida hay que estar preparado para todo. ¿Si todo lo que llevo son por si acaso? No, no, claro, cariño. Sobre todo que no te falte de nada. Pues justamente, Víctor, ahora que lo dices, me tienes que dar dinero en efectivo. Pero, Florinda, si ya tienes mi tarjeta de crédito... ¿Ya estás quejándote, Víctor? Tu mujer se va lejos y estás poniendo pegas. No tienes ninguna consideración por mí. ¿De verdad? Está bien, cariño, aquí tienes dinero. ¿Y cómo vas a hacer para llevarte esas maletas hasta casa de Luna? Pues me las va a llevar el taxi que está afuera. Y date prisa, que el taxi lleva media hora esperando. ¿No quisieras que me cueste una pasta? Voy, voy, cariño. Uf, cómo pesan estas maletas. ¡Forevers! ¡Miedo me da! Creo que este viaje le va a costar caro a mi papá Víctor. Dar like para que mi madre no vacíe la cuenta. Suscribiros tocando la campanita. Y quedaros hasta el final para ver a nuestras mamis en esta aventura. Madre mía, ¿qué estará haciendo esta mujer? Florinda siempre llegando tarde. Ya sabía yo que Florinda nos iba a causar problemas. No hemos sacado un pie fuera y ya nos está trastocando. Chicas, el alma de la fiesta ya está aquí. La leche y esas caras descompuestas que lleváis. Pues te estábamos esperando. Te recuerdo que habíamos quedado hace media hora, Florinda. Siempre haciendo de las tuyas. Qué exagerada eres, Rita. Ya sabes que lo bueno siempre se hace esperar. Bueno, chicas, vámonos que si no perderemos el tren. Chicas, vamos bien de tiempo. Nos queda todavía una hora antes de que salga nuestro tren. Oye, ¿y dónde está Florinda? Aquí tienes al artista. Uf, no puedo. Esperad, chicas. Esto no puede ser. ¿Cómo no habéis contratado un mayordomo para llevarnos las maletas? ¿Pero quién te has creído que eres? ¿La reina de Toca Boca o qué? Florinda, llevas muchas maletas para solo tres días, ¿no crees? Como mujer importante que soy, necesito muchos objetos valiosos. Vosotras no lo podéis entender. Sí, sí, como la tarjeta de su marido. Chicas, como tenemos tiempo, vamos a tomar algo a la cafetería. Qué bien lo vamos a pasar, chicas. ¿Cuánto tiempo llevaba esperando este viaje? Vamos a poder desestresarnos que llevamos mucho trajín. Yo también necesitaba un descanso que con tanta faena me estaba empezando a notar un poco floja. Florinda, ¿de qué faena estarás hablando tú? ¿De irte de compras y a la peluquería? Bueno, eso también cansa, doña Antonia. Vosotras no podéis entender mi nivel de vida. Chicas, ya vale. Tengamos la fiesta en paz. Oye, ¿y dónde está Anaís? Mientras tanto... ¡Oh, qué preciosas están todas estas flores! Me llevaría toda su exposición, señor. Me alegro de que le guste, señora. Se va a llevar muchos ramos. ¡Por supuesto! ¡Oh, y estas me encantan! Pues me las llevo también. Creo que ya está. Aquí tiene su dinero. Vale, gracias, señora. Gracias, señor. Me voy, que tengo un tren que coger. Por mis barbas. Cada día la gente me sorprende más. Chicas, perdonad que vengo de la floristería y creo que se me ha ido un poco de las manos. Anaís, ¿pero qué son todas esas flores? ¿Dónde vas con todo esto? Anaís, hija, ¿que vamos a un entierro o qué? Pues yo que pensaba que era la más desubicada, pero veo que algunas me superan. Anaís, esto en el tren te va a estorbar. ¿Te has pasado? Tranquilas, chicas, yo me encargo. Así las pondremos en el hotel para tener una estancia floral. ¡Quitarme estas flores que me está entrando alergia! Yo creo que estas flores no están tan mal, Anaís. Vámonos, chicas, que al final perderemos ese tren. De verdad, lo que me vais a costar de criar. Ya estamos en nuestro tren, chicas. Espero que no nos hayamos confundido de asientos. Sí, hermanita, por fin. Menudo agobio. Pero, ¿y dónde está Florinda? Esto no puede ser, siempre nos falta alguien. No tendremos esa suerte de que Florinda se haya quedado en la estación, ¿verdad? Chicas, ¿y esa cola para ir al baño? Yo me hago pis. Uf, qué mareo. No puedo más, me voy a morir. Florinda, ¿te encuentras mal? Tienes muy mala cara. Pues claro, Luna. He echado todo el desayuno. Estoy descompuesta. Creo que no voy a salir de esta. Tengo la barriga dándome vueltas. Florinda, creo que si te echas unos aires, eso se te pasa. O quizás eres tan fisna que tú no te tiras pedetes. Señores pasajeros, estamos llegando a nuestro destino, Playa Celestial. Vayan preparando su salida. Y salgan de uno en uno, que les conozco. Muchas gracias, señorita. Como indicamos en la reserva, somos seis. Sí, aquí tienen las llaves de las tres habitaciones. Espero que tengan buena estancia. ¿Se puede saber por qué a mí me toca en la habitación con Florinda? ¿Qué habré hecho para merecerme esto? Anaís, ¿qué te pasa? No me digas que echas de menos a tus bebés. No, no es eso. Se me han muerto todas las flores. ¡Qué desgracia! Anaís, qué dramática te pones. Tranquila, mujer. Son solo unas flores. Ahora nos ponemos los bikinis y nos vamos a lucir palmito. Esto sí que es vida, chicas. Adiós, estrés. No creo que nada pueda estropear este momento. ¿Podemos alargar unas semanas más? ¡Oh, niño! ¡Me has mojado el pelo! ¿Esto no era una playa privada? Voy a tener una conversación con tus padres. Florinda, guapa. Deja de dar la nota. Que es solo agua, no ácido sulfúrico. ¡Ey, chicas, mirad ese vigilante! ¡Qué buen mozo! ¡Doña Antonia! Pero bueno, ¿y ese lenguaje? ¿Y si se entera Don Tomás? Hay que ver, hijas, qué sosas sois de verdad. Mi Tomás sabe que yo miro a los buenos mozos. Además, si solo lo quiero para bailar... ¡Doña Antonia! No dejará nunca de sorprenderme. Y lo que me queda, Lunita. No hay nada como sorprender al personal. Una hora más tarde... ¡Oh, quema, quema! Chicas, creo que me he quemado con el sol. Estoy roja como un tomate. Se me olvidó echarme crema. Pero es que esto va a ser así todos los días. ¡El socorrista! ¡A mí, a mí! ¡Que venga el socorrista! ¡Doña Antonia! Forevers, creo que este viaje va a ser la bomba. Seguirnos en la siguiente aventura, porque esto promete. Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación. Corazones para todos los Forevers del mundo.